Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy quería hablar sobre la luz. La luz ya sabéis que es todo en la fotografía. Si no hay luz, no podemos hacer ningún tipo de foto. Bueno, rayos X es otro tipo de fotografía, ¿vale? Bien, ¿cuál es la mejor luz para fotografiar? ¿La luz de día, la luz de noche, la luz de flash, la luz de... ¿de qué? Pues yo creo que todo tipo de luz se puede aprovechar para crear una fotografía creativa. O sea que podemos aprovechar cada luz para darle un aspecto diferente a nuestras fotos, y no creo que haya ninguna luz que digas, con esta luz no se puede trabajar o no se puede hacer nada bueno. Porque cada tipo de luz crea un aspecto de la foto y el aspecto de la foto refuerza el mensaje de esta foto. O sea, si es una foto triste, pues es mejor que haya más sombras, menos luz. Si es una foto muy feliz, muy positiva, con sonrisas, amor y tal, pues que haya más verde, que haya más sobreexpuesta, ¿no? Y jugando con la luz podemos reforzar este mensaje de la fotografía. ¿Pero qué tipos de luz, no? La gente siempre habla de la hora dorada, otros le llaman la hora mágica, otros le llaman la hora azul, que no sé qué lógica tiene, hora azul. Pero bueno, estamos hablando de la hora justo cuando amanece el sol o justo durante la puesta del sol. Y dicen que es el mejor momento de todo el día para hacer fotos. ¿Por qué? Pues es porque es cuando la luz es más cálida y al mismo tiempo no es tan directa, por lo cual no se crean muchas sombras tan fuertes y agresivas. Eso es lo que dice la mayoría de la gente y no digo que sea una mentira. Es una verdad absoluta. Pero no puedo estar de acuerdo de que es la mejor luz. Porque si veis un día nublado, hay mucha gente que dirá, bueno, necesitamos más sol, necesitamos más luz. Pero en realidad, si quieres una foto realmente equilibrada y muy uniforme, la luz que necesitas es una luz suave, una luz difusa. Y la mejor luz que he visto yo en mi vida de este tipo es la luz en un día nublado. Un día nublado porque la luz del sol, que es muy buena, pasa a través de las nubes, se convierte en una luz muy difusa y prácticamente no hay sombras. Lo que significa que, y si esta luz se queda así durante mucho tiempo, o sea, si no se mueven demasiado las nubes, prácticamente puedes ajustar la cámara en modo manual con unos ajustes concretos y vas haciendo fotos durante media hora o una hora puedes hacer fotos sin cambiar los ajustes. Y todas las fotos te van a salir uniformes. Algo que es súper importante para un fotógrafo profesional o alguien que cobra por sus trabajos. Y al mismo tiempo evitamos todas las sombras, todo lo que puede salir un poco raro en una foto por las sombras. Algo ha pasado con las pantallas, ¿verdad? Ah, que la batería está baja. No pasa nada, ya la cargamos. Tampoco es para tanto, no te quejes pesado. Bueno, el tema es este. La mejor luz que conozco yo, tal vez es la difusa, pero en otros casos podemos usar luz muy directa y muy dura para provocar otro efecto. No nos quedemos con la idea de que hay solo una luz que es la mejor o una luz que no sirve para nada, sino pensemos en lo que queremos expresar con esta fotografía o con esta sesión y busquemos la luz apropiada para las mismas fotos. ¿De acuerdo? Pensad en esto. Pensad un poquito más en vuestro tiempo libre. No siempre necesitamos la cámara en manos para aprender fotografía. A veces, simplemente dando un paseo por la calle podemos pensar en la luz, en el tipo de luz que hay ahora mismo, en la temperatura, en los grados Kelvin, en la exposición, en el diafragma que usaríamos con esta luz. Y es cuando más se aprende fotografía. Curioso, ¿verdad? Bueno, os dejo con estas ideas. Gracias a todos por vuestros videos. Me gusta, no me gusta y por los comentarios que me vais a dejar. Si tenéis alguna preguntita, encantado de responderos. Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima.